Con todas las pastillas que le dan y todo lo que trae, cuatro en ayunas, cuatro antes de comer, cuatro antes de dormir. Si la de antes de comer sentimos que no, con la de ayunas y antes de dormir es suficiente. ¿Por qué en ayunas? Para activar su estómago y temprano te dé hambre. No se malpase, porque de ahí es importante. Todos los nutrientes que saca, el estómago trabajando bien, de los alimentos se va directamente al torrete sanguíneo. Pues es que me malpasaba porque del dolor no tenía ganas ni de comer. Pero ahora ya lo va a tener que hacer. Esa postura, si la va a tener así nada más, corríjala. Me siento bien. Así. Así, no, ahí así. Porque aquí ya está derecho. Aunque esté de este lado, ¿me entiende? Y hasta me puso derecha de aquí porque andaba. Es que lo que le digo, si usted misma va a seguir con esto, el cuerpo se va a volver a acostumbrar a esto. Usted depende de enresarse para que se fraccione. Cuatro en ayunas, cuatro antes de dormir. Si en caso tienes dolor de cabeza, tensión, dolor en tu cuerpo, desesperación, lo que te sientas irritada, ansiosa o algo. Tres, cuatro gotitas a la hora que sea. Si te las tomes diez veces, tres gotitas en el día. No me ponen loca. ¿Cómo anda ahorita? ¿Anda loca? No. Es que hay un THC que me, todo así, que de al otro lado. Sí. No le da mucho la cabeza y me ponía bien loca. Es un vaporizador. Sí, me ponía loca. Bien loca. Es que es pura con, si de por sí, esa extracción de cannabinoides es hecha bajo presión y calor. Sí, entonces ya hubo una combustión, ya hay una carbonización. Por eso la ponía así. Uy, me ponía bien loca. Y luego la quemas más la carbonización esa, pues más loca. Y mejor dije, no pues. ¿Qué tiene esta chulita? Para estar loca, pues no sé, ya lo loco. ¿Quieres una gota? Aquí, como de ciática, dijo la doña. Pero yo tengo dos hernias. Para que no me nota la diferencia. Y un desgaste en esta rodilla. Ok. Entonces usted conoce bien su cuerpo, ¿verdad? Sí, tú también quieres. No lo puedo engañar, ¿verdad? Sí. Y el hombro. Ay, los brazos. Pero puedes poner sus talones. ¿Qué ojo? Nada más como le moví, ¿ya sintió cómo le enderezó esta, ¿verdad? Con los pies. Los talones. Ya ve que los talones son los importantes. ¿Qué ojo? Y ya siente que está chueca de sus pies, como que si los tuviera así. Sí. Y no es cierto, es tan derecho. ¿Nota? Ahí te está jalando la zona normal, por eso lo siente así, derecha. Un bajo más así. ¿Te ves el talón? Ok, suelte ahí. La previsión. Acosta por ahí. La reocupación te da la ansiedad. Y lo dice, tengo ansiedad y no da más. Entonces, trabaja. Esas trabajan en el sistema nervioso, entonces se lo va a quitar toda la ansiedad. Le va a su cabeza, gira de un lado al otro. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, claro. ¿Qué era? Otra. La baja, pues, en el sistema nervioso al lado ya. No guarden la cuenta. ¿Qué cuenta? Pues para apagar las botas. ¿No traes? Sí. Pero le transfiero. No puede ser la transferencia. Ah. No. Ok. Miren, qué miedo. Suelte. Mil seiscientos. Suelte sus manitas. Mil seiscientos. ¿Me anotó? ¿Cuánto le transfiero? Si quieres, transfiero todo. ¿Trescientos pesos me faltan? ¿Trescientos? Sí. Suelte. ¿Trescientos pesos? ¿No puedes quejarte? Suelte su espalda. Si no te quites tú. ¿Qué hubo? ¿Ya está rodando? No, es que sí sale. Estás en la bebe. Ponle sus manos en la nuca, hermosa. Es una para cada una, ¿verdad? Sí. ¿Solita vio? Abre sus brazos. Entonces le puse los... Jaló los codos. Ahora sí. Un trescientos. No, los nervios. Qué tritensionados. Mueve la espalda. ¿Qué hubo? ¿Ya se le está cayendo la mochila? A mí se te hicieron. Vamos a tener esto. Seguirá del lado. Y trescientos me dejé. Ok. Entonces, haga esto. Haga esto. Señora. Ya pudo, ya vio. Suéltelo. Nada más es la costumbre de que no lo hace, Irene. Pero ya está, Irene. Ahora sí. Hágalo hacia atrás usted sola. Hacia atrás. Hacia atrás. Así. ¿Ya ve que sí puede? Eso. Ya nada más. Endereces ahí. Ah, sí. A ver, sí. Qué hubo. Está inflamado. Todavía trae la sensación de la vida. Está bajando la tensión. Pero el dolor ahí está. Sí, eso es lo que les digo. Ya baja la tensión. Todavía no ocurrió. Vamos para allá. ¿Sayulita está bien bonito? Sí. No, no conozco. ¿No conozco? Es Nayarit. Pero sayulita muy bonito le dio. Pero es costa, ¿va? Sí, es playa. Ah, ya pues ahí. Mi Sayula. ¿Ahí vives tú? Yo en Sayula, no en Sayulita. Ah. Sayula. Es en Jalisco, Sayula. ¿Y Sayulita es en Nayarit? En Nayarit. Junto a Vallarta. Por aquí. Ahí está. Te voy a hacer la transferencia. Ok. Me dio como un toque. Ajá. Moja su mano esa y mueva la otra. Ya vamos. ¿Ya libera más? Muchas gracias. Se acaba la mano. A ver la otra. Al contrario. No, ojá. Un chico. ¡Ah! Un clowuflera. ¿Y aquí el abatorio? No entiendo. Lo cual te lo haces. Nací. ¿Se también va a salir? Sí. Sí. No, así. ¿Sí? con las chuequitas con las chuequitas con las chuequitas voy para allá gracias 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 que tengan excelente día ya no lo voy a agarrar ya no lo voy a guardar más vale tenerlo y no usarlo que usarlo y no tenerlo pero no lo uso siéntese aquí a ver t-rex acuéstese de lado así ya no fue directo el trancazo de por sí ya me enseñaron a acostar ok, porque ese boca arriba ya no fue igual, ¿verdad? no, ya no ahora voy a corregir ¿me se acepta sin que se vea? si, pásenle, usa a la derecha no se preocupe, pásenle no, hace su cabecita no se, mágina ¿dele? superto respire profundamente creci ¿ahí era, da? si ya se aguantó así que le demasó ¿si? ya se liberó el medio de atrás ahora sí, ya notó era el que le decía ok Su cuerpo está agarrando una forma diferente La que realmente es Píqueme de nuevo ¿Y esa pomada qué es? Trae dos extractos de cannabis Trae dos aceites, uno relajante, desestresante Trae el Crystal Ice Y Trae lo mineral Es una mezcla, una pomada que hice yo De tanto tiempo ¿Se siente logrado? Píqueme ¿Qué hago? Ya no se sintió igual atrás Esto no lo hubiera hecho Esta ropa duele De todas maneras Lo bueno es que no le duele Doble de estirla Hasta arriba, hasta arriba, sin miedo Más rápido Esta ropa Suéltela Suéltela No se preocupe, suéltela Suéltela el pie Doble de estirla Sin miedo Eso Dale ¿Cómo va? Ya está mejor Ya está mejor ¿Qué es lo que te hacía? ¿Qué es lo que te hacía? ¿Qué es lo que te hacía? Y trabaja como son Ya no siente esa tensión que trae en su cuerpo Que sienta la normalidad Si hace ese músculo lastimado De tanto tiempo Pero ya no es el medio mordido Como lo traía Mueva los tobillos ¿Se sienten igual? Se acuesta del lado hermosa Por favor Ok ¿Cómo va? Pues ¿Ya se giró? ¿Ya te le dolía? Sí No lo hacía Es un batallar Ahorita ya lo sé bien rápido Manos y tal Eso Otro brazo Suéltelo 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 Se giró al otro lado Ya está se le agotó el pantalón ¿Cierto o no es cierto? Bien Bien Ahí sí Doblo de pierna aquí Bien Ahí está Se pone boca abajo Bien Sin miedo ¿Qué hago? Descontracturamos las hernias ¿Ah? Gracias a Dios Creo que sí De sus posturas depende reforzar esos músculos para que no se vuelvan a contracturar sus vértebras ¿Cómo? ¿Se sienten igual? No Bueno Eso no Este lo correcto Ah ok ¿Ya notó? De recto Inclusiva justo ahí ¿Cierto o no? Sí Manos hacia atrás hermosa ¿Yo volé lastimada hasta el momento? No ¿Y se ha sentido mejor? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho Eso es bueno Eso es bueno Dije si eso camina amargo tengo que verlo ¿Sí? ¿Sí? Ajá Mire Por si Por si esto me preguntaba ahorita que venía para acá su nombre y no ¿Aaron? Ah ya se me olvidó Y señor venía más temprano se hubiera tocado hablar con Marcos ¿Aaron? ¿Aaron? Hablamos Ah ¿Aaron comer? Y hablaste rato ¿Cómo se siente? Ya mejor Déjalo iré ¿No to? Sí Eso es bueno A bailar la bala ¿Qué hubo? Me pegaba más al lado de la leche Sí La nota Ahí ya se emparece ¿Qué hubo? Su señorita Su señorita Gírese 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 Hagámonos Pimás Ahora sí Durante sí ¿Qué hubo más? ¿Eh? ¿Niñade? ¿No? Cruce la pierna Te va a dar chance No estoy Dejándole más Miras las espaldas del pecho ¿Qué hubo? ¿Entra la molestia? ¿Va a ese piso del otro? ¿Sí puede subirla? Eh, esta no Así Hasta arriba ¿Sí? Eso El cuerpo está reaccionando A ver el otro otra vez Ahora sí levántese Sin miedo Enderece bien No tenga miedo Ya no están los detrás No tenga la sensación esa No haga su cadera así Ya no me haga esto Ahora sí enderece bien esto Es aquí Enderece bien Levante el pecho Pero es que como Levanta el pecho ¿Ves que no tiene fuerza? No Es lo que queremos Que se refuercen los músculos Para que detenga la contracturación de las vértebras Estírese ¿Qué hubo? Así no le hace Ya no vamos a lastimar eso Ya no Por eso necesito que ande derechita Y cierre las puntitas así No, ciérralas Así Se ponen sus puntas Esa, así Así, no Así Ya levantó otro, ¿verdad? Ya diferente Ya no siento la bolita aquí Es lo que le digo Métala para que se acomode como es Ok Y los músculos estén haciendo su trabajo correcto Para que se refuercen en la zona lumbar Y no hay fuerza ni nada en mi cadera Por eso es que hace esto Sí Ahora hágalo para atrás Queda la fuerza Ah, ok Es que uno, dos Uno, dos Échale No, no, no Talón Eso Pero caiga con el talón Cuando caiga el talón y flexione Eso Pero derecha ¿Es derecha, no? No Meta los pies hacia adentro Cuando caiga Dele Menta la punta Menos Ahí sí Dele El otro Saque la punta Menos Ahí El otro Eso 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 Ah, dale ¿Qué hago? Ya perdí Pero si caminas choco Y quite eso ya Ya no haga eso Trate de enderezarse Que no sienta metida aquí Yo sé que no les duele Por eso necesito que haga eso Que empiece a mover su cuerpo Para que quite esa sensación Porque si no va a hacerlo de nuevo Le tengo que hacer así Exactamente Atrás Adelante Es que ya no tenía la costumbre Vamos a reforzarlo Toque sus pies y se levanta Ah Sí Levántese Abajo Otra vez más rápido Sin doblos las piernas Eso Así es Endereza las rodillas Endereza las rodillas No las doble Ah Sin doblar las rodillas Y hasta donde alcance No las doblo Al levantarse sí Ahí está No las doblos las rodillas O dedo No las doblados